¿Cuál es el grupo criminal más importante que hoy día existe en Chile? El Tren de Aragua. El de los venezolanos, pero no me acuerdo el Arrua, Arrua. El Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Bueno, están hablando de los venezolanos. Soy venezolano y te digo que es el Tren de Aragua. El Tren de Aragua. Una organización criminal que abarcaría una amplia cartera de delitos trata de personas, extorsión, robo y microtráfico. Y cuyos líderes pondrían especial atención en Chile. El jefe principal de Chile, que es uno de los más importantes de la organización, estuvo en Chile, pero ya no está en Chile. Las primeras noticias del Tren de Aragua en Chile surgieron en 2021. En solo pocos meses, el nombre ganó espacio en los medios y múltiples titulares en la prensa local. Habemos cualquier cantidad de hermanos que estamos unidos en la calle Vuelvanse locos, que se llaman amoritos y tomen unas paquetes en claro. Estamos distribuidos en cualquier distrito de Chile. Graban ellos ciertos videos, están produciendo ciertas imágenes, están publicando ciertos twitters, subiendo información a las redes sociales que no necesariamente está filmada o producida en nuestro país. Videos como este, viralizados en redes sociales, lograron posicionar la marca del grupo a una velocidad que ni los mejores publicistas consiguen. El primer éxito del Tren de Aragua fue publicitario. ¿Por qué? Porque hay todo un discurso, una agenda sobre el tema de la inmigración y el Tren de Aragua está sindicado justamente como una nacionalidad específica. A la gente le llama la atención esto, este tema del crimen organizado, este tema que tenga un nombre. Y en el momento en el que ya lo nombramos, lo diferenciamos, empieza a tener notoriedad. Sí, ahí es donde afecta el mundo de las percepciones y la percepción es la que de alguna manera termina impactando directamente en la inseguridad que ciertas personas pueden sentir frente a este tipo de organizaciones. Al ver imágenes que son de acción al violento, al ver homicidios que están dando vuelta muchas veces por las redes sociales, fotografía de cadáveres. Y claro que eso afecta porque principalmente nuestro país no está acostumbrado a ese tipo de experiencias criminales. Cerca de 6 millones de venezolanos migraron por la crisis política y económica que enfrenta ese país. El crimen organizado aprovechó esta diáspora. El Tren de Aragua ha establecido presencia en todos los puntos donde se puede cobrar peaje o exploitar o reclutar a los migrantes. Los utilizan para extorsionarlos, para explotarlas sexualmente en el caso de las mujeres, para pedirles pagos a cambio de cruzar una frontera u otra, para transportar droga. Entonces la expansión la logran, lamentablemente, utilizando la migración. Los venezolanos cruzan varias fronteras en su ruta al sur, hacia Colombia primero o Ecuador, luego Perú, Bolivia y Chile al final del camino. En estos puntos fronterizos operan las llamadas trochas, pasos ilegales donde el Tren de Aragua concentra sus operaciones ilícitas. La coordinación entre los estados y el intercambio de información entre los estados es muy importante. El caso que tuvimos recientemente de la estrella, de este líder del Tren de Aragua, que se comentó que entró por un paso habilitado, con una visa de turista. Bueno, si es que no tenemos información de que esa persona tiene antecedentes delictuales en algún país, el Estado no tiene herramientas para prohibirle la entrada si es que entra con todos los papeles y cumple todo el procedimiento. Venezuela es miembro activo de Interpol, tal como lo es nuestro país, y a través de Interpol tenemos el contacto que oficialmente brinda la Organización Internacional de Policía Criminal. Desafortunadamente este contacto no se ha materializado en un flujo constante de información. Hay algunos problemas en la habitualidad y en la frecuencia del intercambio de información que nosotros esperamos poder ir resolviendo. ¡Policía! Pese a esto, la PDI logró capturar este año a una importante estructura del Tren de Aragua, liderada por Carlos González Baca, alias El Estrella. Esta organización recibió un golpe fuerte en esa oportunidad y posteriormente la operación que se desarrolló acá en la zona de la Quinta Región para poder detener a uno de los lugartenientes que tenían dentro de la organización, apodado Estrella, fue lo que significó, de cierta manera, desmembrar la operación dura que tenía la organización acá en nuestro país. Evidentemente es una figura importante para el Tren de Aragua dentro de su estructura. Lo que no podía decir es qué tan importante. No lo tenía identificado como uno de los jefes más importantes en Venezuela, por ejemplo. La periodista venezolana que escribe un libro sobre el grupo asegura que otro miembro del tren, de mucha más jerarquía que El Estrella, estuvo radicado en Chile durante un periodo donde fue investigado por la PDI. Sabía que la policía lo estaba investigando porque la policía le pidió información a las autoridades venezolanas sobre él y yo tuve acceso a esa solicitud de información por una filtración desde Venezuela y de inmediato cuando vi el nombre de la persona dije, este es Larry Changa, o sea, está viviendo en Chile y estaba legal, etc. y empecé a indagar. O sea, él es uno de los jefes de la organización, de los más importantes jefes. Larry Changa es Larry Amaury Álvarez Núñez, líder de Aragua en Venezuela y en Chile, estuvo en el foco policial por un homicidio en San Bernardo, pero desapareció en 2018. Fue objeto de investigación directa de nuestra brigada contra el crimen organizado, la BRICO, que estuvo detrás de sus operaciones, de sus desplazamientos durante bastante tiempo y de alguna manera esta persona sintió la presión del sistema de persecución y justicia que lo llevó a tratar de irse del país de manera oficial. De alguna manera sus requisitos de viaje no estaban conformes tanto a la autoridad migratoria chilena como también a la autoridad migratoria de Colombia, porque era vía Colombia donde él finalmente quería retornar a Venezuela. Y finalmente esta persona se vio obligada a salir del territorio nacional por un paso no controlado. La investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte no logró acreditar su implicancia en el homicidio, por lo que no dictaminó una orden de arresto en su contra. El tren de Aragua surge en la cárcel de Tocorón hace una década. El recinto penal es manejado por los reclusos, ubicado en el estado de Aragua, cuenta con piscinas, restaurantes, zonas de apuestas, dicen que un banco y es muy conocida su discoteca. Promocionan sus fiestas por las radios locales. El líder del grupo es Héctor Guerrero Flores, el niño, como le dicen, quien maneja desde el penal los tentáculos de este grupo de crimen organizado. Él entra y sale como quiere. Hay fiestas adentro, hay prostíbulos, es una ciudad pequeña Tocorón, donde él es el alcalde y el rey. En Venezuela, el gobierno perdió el control del sistema penitenciario en 2011 en medio de brotes generalizados de violencia penal. El estado abandonó las cárceles y estas quedaron en manos de los reclusos, lo que puso fin a los enfrentamientos. El gobierno sintió que, bueno, que esta era una buena manera de tener un control. O sea, tenían un grupo de presos que controlaban la prisión y sometían a todos los demás. El sometimiento no estaba en manos del gobierno, o sea, no era el gobierno el que entraba a controlar a los presos, sino que eran los mismos presos quienes controlaban y dominaban al resto de la población penal. Esto no hizo más que fortalecer a estos grupos que formaron sindicatos criminales. Su expansión por el continente deriva en la captura de sus miembros, como en Chile. El peligro es que intenten replicar la fórmula en las cárceles locales. El hecho de que nosotros tengamos ya identificadas más de 500 bandas en el sistema penitenciario, tenemos también personas del tren de Aragua detenidas dentro de nuestras cárceles, eso puede ser un terreno fértil para qué? Para que extranjeros absorban a bandas nacionales, para que se genere traspaso de conocimiento y se puedan ir perfeccionando esas bandas que ya existían y si es que no atacamos esas debilidades, como bien planteabas tú, estamos generando oportunidades para que vayan creciendo y se vayan desarrollando como pasó en otros países. Por eso, Gendarmería intentó segregar a los reclusos del tren de Aragua en distintos penales, pero la Corte de Apelaciones de Arica negó esta posibilidad. Somos muy respetuosos de los fallos íbamos a esperar una decisión de última instancia y desde el Ministerio hemos estado apoyando las decisiones de Gendarmería porque nos parece que están orientadas a resguardar la seguridad tanto del personal como de los internos en el centro de Arica. El crimen organizado se extiende por América Latina y Chile tiene un rol en ese flujo y un lugar cada vez más preponderante en los mercados ilícitos. A nosotros nos pasa algo parecido que los brasileros, también estamos un poco rodeados de países productores, tenemos a Perú y a Bolivia que van ocupando distintos lugares entre el primero y tercer lugar de producción dependiendo quién aumenta o disminuye su producción de coca y en ese sentido, al igual que Brasil, nosotros aparecemos también como una ruta de tránsito para exportar la droga, pero en el caso chileno también tenemos un alto consumo. 932 kilos de cocaína purísima intercetada en un contéiner proveniente de Chile. y Chile está convirtiéndose en una salida importante de la cocaína. ¿Por qué? Porque ahora cualquier contenedor que sale de Colombia o Ecuador, particularmente Guayaquil, o partes de Brasil, particularmente Santos, llega con la bandera roja. Entonces los narcos dijo, ojo, estamos perdiendo ya más del 25% de los cargamentos. Tendremos que encontrar otros puertos donde nadie está pagando atención y que tiene rutas directas a Europa o Estados Unidos y donde realmente no llama la atención y nadie va a requisar los contenedores. Y eso en este momento es Chile. El crimen organizado evalúa las fortalezas y debilidades institucionales de los países y la situación social de sus habitantes antes de invertir sus recursos en ellos. Ellos sí desarrollan inteligencia, conocen muy bien el terreno al que están llegando, hacen un estudio muy acabado. Y en ese sentido, el sistema de inteligencia desde el Estado tiene que ser robusto. ¿Para qué? Para poder conseguir información, analizar esa información y poder adelantarse a generar la coordinación necesaria e identificar esos puntos que pueden ser una oportunidad para estos grupos y que hay que ir cerrando para que no estén abiertos, para que sean utilizados por ellos. Pero en Chile la ecuación es casi perfecta para el crimen organizado. A una profunda fractura social derivada de instituciones permeadas por la corrupción, se suman prácticas abusivas del sector privado. Estamos, yo diría, pagando las consecuencias de 40 años de indolencia respecto a la segregación social, a la marginación de una gran cantidad de chilenos que se acumula por generaciones. El sistema penitenciario y penal son extemporáneos a esta nueva configuración delictual. Y te vas a la cárcel, en la cárcel tienes que encontrarte con gente de tu barrio para defenderte, mantenerte, incluso fortalecerte y ascender en la jerarquía criminal y cuando se cumple tu pena vuelves a tu barrio más capacitado. Esto se produce porque llevamos varias generaciones criminalizando la pobreza. Tú te vas a las cárceles de Chile y el promedio de escolaridad de la población que está reclusa es menor a tercero básico. También está el surgimiento de contravalores fecundados en la marginación social que afecta a muchos jóvenes. Y ahí tienes alcohol, droga, etc. Entonces, en esa cultura local uno no puede llegar con una moralidad occidental de país desarrollado que nos enseñaron en la universidad o en la iglesia. Lo que a nuestro parecer es una desviación valórica es porque el Estado ha estado ausente por varias generaciones para muchos chilenos. En ese contexto el tren de Aragua opera, y es la organización criminal más visible, pero no la más poderosa de Chile. Muchos, sin serlo, usan su marca para realizar llamadas extorsivas. Tú sabes que te tengo ubicado, tú ya estás a morir de tu familia, toda tu familia, todos están a morir. Solamente tú ya hablas, te hablas parte del tren de Aragua. Estas llamadas, nosotros hasta el momento hemos podido comprobar que sobre un 80% no corresponden a estructuras del tren, sino más bien a hechos aislados de delincuencia común. Su estrategia es visibilizar actos de violencia por redes sociales para causar miedo, una apuesta publicitaria exitosa, pero que juega en su contra. Al fin del día, eso va y que está pasando, todo el mundo está pagando atención al tren de Aragua. No solo en Chile, en Colombia, en Ecuador, en Perú. Entonces, ahora sí hay una estrategia, más que todo a niveles nacionales, para identificar y convertir el tren de Aragua en un blanco. Entonces, para mí, no es un modelo de largo plazo. Por esto, el foco policial apunta a este grupo y hay expresa y unánime voluntad política para erradicarlo de raíz. Si no somos capaces de llegar al núcleo financiero, estas agrupaciones tienen la particularidad, característica propia de las organizaciones criminales, de tener una renovación de cuadros y poder restituir todo el aparataje logístico que las fuerzas policiales le incautan. ¿Por qué? Porque mantienen el control financiero. Por eso es clave cortar los flujos de dinero, pero también hay que implementar políticas penitenciarias que impidan la articulación de estas bandas en las cárceles y fortalecer la presencia social del Estado, eliminando las rendijas y carencias que dejan espacio al crimen organizado.